¡Venid, muchabuena! 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 ¡Ven, muchabuena! ¡Venid, 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 muchabuena! Y el pobre gorrioncillo lo había nacido Para decirle conmigo lo que le prometió La maldad de la calentaria es solo el testón O sea, no lo conozco ni crees sencillo Y el pobre gorrioncillo ya dice tenes son Se paga en las manzanas y ahora lloro lloro Y ahora en esa caula me tiende la coca Se encuentra el gorrioncillo Cantamos A la calentaria es solo el testón Ahí estamos esta tarde bonita Acá en Jocote Bueno, saludos a la familia Durantes Pues ahí estamos trayéndole la música Saludos ahí a la chonita La cumpleaillera a su hijo Por lo que sea en el norte Pues un saludo mecorial para allá Para que él la esté pasando bien Así que vamos a decirle feliz nochebuena Feliz Navidad a nuestra gente Vamos a ir con más música bonita 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 Baila conmigo No te asustes, no te asustes Y una pisadita que te doy Es la manera que tengo Para vivir tu cariño Que no te sorprende como soy Tu picota es muy grande Y tu pie es tan chiquitito Te pisaré suavecito Para que sientas bonito Tu picota es muy grande Y tu pie es tan chiquitito Te pisaré suavecito Para que sientas bonito Pisándote, pisándote, pisándote Pisándote, pisándote Te sabe toda la verdad Una pisadita con cariño Y no vayas hacia el corazón Pisándote, pisándote, pisándote Te sabe toda la verdad Si yo soy el primero que te pisa Sabes que sabes amar Fijo, beso, pura cordia No bailes conmigo Que no te asustes, que no te asombre Y una pisadita que te doy Es la manera que tengo Para ver tu cariño Que no te sorprende como soy Si mi bota es muy grande Y tu pie es tan chiquitito Te pisaré suavecito Para que sientas bonito Si mi bota es muy grande Y tu pie es tan chiquitito Te pisaré suavecito Para que sientas bonito Pisándote, pisándote, pisándote Te sabe toda la verdad Es una pisadita con cariño Y no vayas hacia el compás Pisándote, pisándote, pisándote Te sabe toda la verdad Si yo soy el primero que te pisa Sabes que sabes amar Eso Claro, ahí sigue el ritmo En el estilo de emigrantes Eso There you go There you go Bella como flor De campos ajenos De como miel El amor del bueno Y en su mirar Suave sus caricias Desablandar Y gracias a su risa Ella es mi flor Ella es mi flor Ella es mi pasión Ella es mi ilusión Ella es mi flor Ella es mi amor Ella es mi pasión Ella es mi ilusión Ella es mi flor ¿Qué lo dice? ¡Enveje! Yo la conocí Un día de enero Desde que la vi Fui su amor primero Una noche azul Una noche azul Le dije Te quiero Y al amanecer Fui su amor primero Ella es mi amor Ella es mi flor Ella es mi pasión Ella es mi ilusión Ella es mi amor Ella es mi flor Ella es mi pasión Ella es mi ilusión Ella es mi flor Joder ¡Guruti Grande! 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 Eso, eso Así que con las personas Que encontremos acá presentes Así que Continuamos con más ambiente Detrás viene la demás persona Así que Vamos con un poco de quebradita Salud también ayer los que están Disfrutando del tequila Compadre, así que Vamos a continuar con más temazos Por acá, por este lugar, lo que es El Jocote, Jutiapa, compadre Así que Si usted quiere bailar y pues A bailar se ha dicho En esta noche buena, compadre Así que No sé qué tiene preparado ahí El compa de Elmo, compadre Bueno, así que Tenemos una pareja que va a bailar No sé cuál Y échale a Elmo Suelte la, compadre Como dice, compadre Rúndale con calma y la danza Y bailadora Agárrela de brazos No déjenle a la cintura No en eso Música Música Porque resumo pa'l bailar, soy seguido con la pistola, que sigue esta corazón Porque resumo pa'l bailar, soy seguido con la pistola, que sigue esta corazón Vamos a pedir bonito Música Alegre me ando paseando, dando el gusto a la vida Si te despierto canto nido, vuelve y te hagan a dormir Música O digo a que te levantes, y a que interrumpas sus sueños Cada vez vengo a decirte, voy a escapar a tu barrio Música Cada vez vengo a decirte, ya que es el hombre que te hagan Música Para cuando te levantes, eres un gallerregal Con la grima de tu amarte, te vas en la mar Música Para cuando te levantes, vine a su gallerregal Con la grima de tu amarte, te vas en la mar Música Si respiro, en la mar Si respiro, en la mar Música Si respiro, en la mar Música Andando en la mar Andando en la mar Andando en la mar Música Música Y si te desayuno, compañero, que soy lejos de ti Música Recordando las cariñeras y las lejos que te di Música Soy como el hombre que me conciente basura Música Tengo una botita, pa' que me voy a explicar, hombre Música Quichetita me gusta si nadie me cuento yo Música Música Para el vecino negro, para allá, que se murió Música Música Yo con esa mentira, ahora tiempo te amo Música Aquí se acaban de pasar el pasado Un gatito aquí y palabras Te enamoré ahora porque Ya cuando se defendía Te echaba el amanecer Mi novia me dio la carneta Para todo me iba a olvidar Me pensaba que esa captura Ella no iba a ir a morir Me pensaba que esa captura Ella no iba a ir a morir Te cositas en el teñido Y me he pagado mal Mi cositas en el teñido Y me he pagado mal 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 Por eso mi despedida Quisiera de igual La que no me quiera ver 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 La que no me quiera ver